¿Qué tal, Carmen? Buen día. Así es, acudimos ayer a la conferencia de prensa que dio el cantante Julio César Álvarez, mejor conocido en todo el país como Julián. Julián Álvarez, hay información en las últimas horas, específicamente hoy el diario Reforma publica una información relevante, pero primero vamos a detallar qué pasó ayer, qué dijo Julián Álvarez. Entonces, principalmente, la nota se centró en que sí conoce a Raúl Flores, el tío, quien actualmente está preso. Ayer fue cambiado de cárcel, ayer fue trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México, fue reaprendido apenas el pasado 20 de julio, y bueno, dijo Julián ayer que sí lo conoce como un empresario que lo contrató en al menos, dice él, dos ocasiones para presentarse, fue uno de sus de sus primeros espectáculos como cantante en este lugar conocido como La Camellia. La Camellia es un bandabar, o era más bien un bandabar, que dejó de estar en operaciones desde hace varios años, no recuerda la fecha exacta, pero este lugar era socio, el tío. ¿Quién es el tío? Es Raúl Flores, actualmente preso, y Julián dice, sí, lo conozco. Vamos a escuchar cómo comenzó esta conferencia de prensa ayer, en la que estuvieron presentes decenas de medios de comunicación, atendiendo, por supuesto, la versión del cantante. Estoy en la necesidad y estoy asesorándome con los abogados para facilitar y aclarar ante las autoridades, porque yo estoy en total disposición de cualquier situación que se me requiere, se me requiere ir, hablar, pararme a este escenario, hacer lo que sea necesario, lo voy a hacer, pero si bien asesorado, porque es un tema, ustedes, ustedes saben, muy bien, es un tema delicado, entonces, por eso lo estoy haciendo de esa manera. Saben cómo soy, saben cómo me he ganado la vida, ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho beneficio, y muchos de ustedes, así como muchos de todos ustedes, miles de personas que gracias a Dios hemos logrado muchas cosas, entonces, me siento sano de cualquier cosa, me siento seguro y simplemente involucrado en una situación incómoda, no más. Vamos a esperar los requerimientos que nos pidan ahorita, que en el estado, por donde aparecemos oficialmente, esa es la página de Estados Unidos, vamos a ver a los abogados y ya quedan sus trabajos en México, ¿qué hay que hacer? Con gusto vamos, ¿qué hay que hacer en Estados Unidos? Con gusto vamos y nos presentamos y nos decimos, este soy, a este me dedico, así he hecho mis cosas, así las he logrado, y este, y con gran, gran, gran que con, con siento con la frente en alto. Dice que se siente con la frente en alto, porque él asegura que la relación que tuvo, con el tío, solo fue en materia de trabajo, él se dedica, por supuesto, a cantar, y dice que lo contrataron para este, estos dos espectáculos, habla de dos espectáculos, en la camelia, y refiere a Estados Unidos, no da fechas, dice que va a esperar, por supuesto, lo que le digan sus abogados, y bueno, él dice, aparezco en una lista por ahí, pero la verdad es que se trata de una lista, esta información se dio a conocer el pasado miércoles, una lista que tiene mucho peso en Estados Unidos, por supuesto, también en México, la elabora la oficina de control de activos extranjeros, y que detecta esta, la UFAC, que que es lo que detecta específicamente, es que las empresas ligadas con el tío, están también ligadas con Julián Álvarez, y hay una especie de lavado de dinero, no están señalando, esto es importante, no están señalando a Julián Álvarez como un narcotraficante, lo que están diciendo es que sus empresas están ligadas con este capo, con este narcotraficante conocido como el tío de Guadalajara, Jalisco, y bueno, él, en esto, en el siguiente audio que vamos a escuchar, él dice, explica precisamente esto de la lista, y explica cómo es que conoce a Raúl Flores Hernández, cómo es que lo contrató, y dice que él niega categóricamente que haya tenido una relación más allá de estas contrataciones, y de pedidos, por supuesto, que hacen los cantantes a la hora de presentarse, incluso llega a decir que no tiene, ni siquiera, o no tuvo, el teléfono celular de Raúl Flores, el tío. Vamos a escuchar a Julián. A ver, quítame la lista, si uno quito la lista, lo que necesito es información, aquí la tiene. Julio, ¿se habla de cuentas congeladas, Julio, en cuanto a Hacienda? ¿Se habla de cuentas congeladas en Hacienda? De cuentas congeladas en Hacienda, le soy sincero, hasta ahorita no me han comunicado, y por eso digo, la única cuestión oficial que conozco es la pantallita que ya vi, ya estoy en la... ¿Cuándo pasa allá, Pérez? 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 ¿Cuándo pasa allá? Para contestar, para contestar completo, ¿sí? Este, no, no tengo información de alguna, de algún, este, de un bloqueo de cuentas que todo, ¿cierto? Diga, oye, sí, ya te bloquean las cuentas, oye, Julio, ¿cuándo pasa allá, algo, una situación legal, jurídica, algo, y desconozco hasta ahorita, sinceramente. ¿Cuándo pasa allá, Pérez? ¿Cuándo pasa allá, Pérez, Hernández? Si, conozco a Raúl, Pérez, ¿sí lo conozco? ¿Sabías que era la francante? No, señor, yo lo conocí, la relación que tuve por ver, o la manera en que lo conocí, fue por, en Guadalajara, Pérez, yo estaba en la calle un día, no sé si muchos de todos ustedes fueron a por ir a eventos, que son, es un lugar que ya desapareció hace que seis, siete años, no sé cuántos, a mí fue de los primeros lugares que me tocó pisar en Guadalajara, Pérez, ahí lo conozco como empresario, como las personas que, 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 el administrador, a la calle, que estaba en la calle. ¿Se contrató alguna vez? Directamente no, pero sí, yo sabía que eran cuantos. ¿Es tu solo? ¿Es tu solo? No, gracias, gracias a Dios, gracias a Dios, y eso es otra cosa que le he escrito, y al lo mejor, muchísimo, me va a tachar de mal rollo. ¿Cuál, yo, quizás? Permítame, 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 este, no tengo la necesidad, gracias a Dios y a todos mis logros y mis sexos, de tener costos. Lo puedo negar, ahorita si me preguntan si quieres alguna relación, alguna inversión, alguna, este, algún nexo, de alguna manera, no, no lo tengo. ¿Cuántos años te he contratado? Este, no me ha contratado directamente, repito, la familia, sí fui dos, dos, creo que fui dos ocasiones a la familia, este, por medio de otras personas, ahí se me presenta como que, mira, es el empresario, es el señor, y viene de aquí, el lugar, tan, tan, jamás tuve su, su, su celular, o decir, es lo que decía ayer Julián, no se conocía, Carmen Auditorio, la información que hoy estamos viendo en la prensa mexicana sobre que ya la Secretaría de Hacienda había congelado los activos financieros de Márquez, y Julián, lo que acabamos de escuchar es que hasta ayer por la tarde, Julián no había sido enterado, o no se había enterado, de ningún movimiento, e incluso cuando se le pregunta que si ya fue a la PGR, dice que no, y que si le requieren, y si sus abogados así se lo indican, lo haría, pero hasta ayer en la tarde, llama mucho la atención, no había ningún movimiento de las autoridades mexicanas que él ni siquiera lo habían contactado, él no se había presentado, recordemos que Rafa Márquez se presentó voluntariamente, aunque no tenemos mucha información de exactamente ante quién, qué fue lo que declaró, pero él se presentó voluntariamente el mismo día que se da la información sobre la inclusión de Rafa Márquez y Julián en esta lista de lo FAC, nos enteramos, les digo, el miércoles de esta inclusión, y vamos a escuchar cómo cuenta Julián, que se enteró, estaba en su rancho, en un rancho ubicado en Chiapas, en la Concordia, en el municipio de la Concordia, cómo fue que se enteró, y explica un poco también lo que ayer comentábamos de esta fiesta, porque nos llamaba mucho la atención, que después de que se anuncia que es incluido en la lista, él lleva a cabo una fiesta, nos dice que ya estaba programada, y que no la iba a cancelar por chismes, en ese momento lo tomaba como un chisme, esta inclusión en la lista de la UFAC. Vamos a escuchar qué es lo que dice. A mí me llegó la vuelta a la noche, no me acuerdo que era la noche, porque a veces ni siquiera tenía donde andaba. Entonces, yo tenía a unos ganaderos invitados, yo también me dedico a la ganadería, entonces tenía a mí unos invitados de otros estados a comer en el rancho, les tenía Ciguamonte, que es una comida típica de Seattle, les tenía Ciguamonte, también casada, el pecito de acá, las cervecitas, el vino, chisme hasta ahorita, hasta la fecha, porque no es nada, todavía no tengo que dibujar, pero en general nada que me impresione. Oye, yo digo, gran regreso. Por eso a lo mejor las transmisiones, no a lo mejor, por eso las transmisiones, que hice después cantando, donde le dije, quería decirle a mi público y a todos aquellos que me decían, Julio, Julio, estamos contigo. Ey, estoy bien, no pasa nada. Carmen, auditorio, el momento, la pregunta que queríamos hacer todos es la que vamos a escuchar, y es que el miércoles, como reportamos en Aristegui Noticias, nuestro compañero José Luis Sánchez Macías se dio cuenta de que en las redes estaban reportando que la foto con el presidente Enrique Peña Nieto que se habían tomado apenas el pasado lunes en su recorrido por el Cañón del Sumidero, está en Chapa de Corzo, hay que recordar que el presidente estuvo el lunes en Chapa de Corzo, donde, por cierto, fue declarado persona non grata, estuvo ahí el presidente, estuvo ahí el gobernador, por supuesto, e invitan a Julián. Chapa de Corzo es el lugar donde se suben para tomar estas lanchas que hacen el recorrido por el Cañón del Sumidero. La presidencia había publicado esa foto que estamos viendo en pantalla y la cuenta del presidente Enrique Peña Nieto en Instagram, y bueno, el día que se da a conocer la inclusión de Julián a esta lista de LOFAC, esta lista negra, pues es eliminada la fotografía y esto fue lo que lo tomó, digamos que bien, el cantante, porque él relata que cuando fue a acompañar al presidente, pues lo hizo con el ánimo de simplemente porque le dijeron que él era una figura que representaba Chiapas y que tenía que estar con el mandatario, incluso hay un momento muy curioso en el que dice que él recibió críticas por haberse tomado esta fotografía, pero lo toma de esta manera Julián Álvarez el hecho de que le hayan borrado la presidencia o quien administra la cuenta del presidente Enrique Peña Nieto. Lejos de molestarme o de cualquier otra cosa, yo se lo agradezco porque ellos, más que nosotros y que bueno, yo creo que ustedes muy bien informados, pero que cualquier otra persona sabe cómo está dañada la vida, cualquier figura política. Él sabe también y mucha gente de la que el primer lado de Sonataño Banda somos muy bien vistos, somos queridos, somos amigos, y sé que hubieron muy malos comentarios ahí de que oye, que loco, entonces quiero poner una, quiero darle una buena salida a esa pintada de voto. ¿Por qué? Para no afectar a estos muchachos. Si yo digo de esa manera, así lo quiero ver y así, y por eso. Julián, que existe la... Más bien, la afectó que la conmigo no, nunca jamás es irlecible, les puedo decir que yo es una figura que le tengo respeto a cualquier situación y todo, yo le tengo respeto, es el presidente, es ese que lo representa, sean con los problemas que sean y todo, yo me siento afortunado de ser representante de mi estado por mi música a nivel nacional, internacional, gusto de mi voz, gusto de mi género, no me gusta mucha gente, tengo ganas de ver muchísimo a los que sí, muchísimo a los que me apoyan y debido a ese apoyo, a ese cariño, se me invita, a ver Julián, viene el presidente de nuestro estado, tú eres una figura que representa el estado, vamos a recibirlo, vamos a recibirlo, vamos a que yo a los que nos acompañe, este uno de los lugares más, este, numárgicos y turísticos del estado, vamos, vamos a que nos acompañe, yo quiero decir, yo quiero decir, esta mañana, Carmen Auditorio, esta mañana, el diario Reforma, da a conocer, la liga de los shows, y la red de lavado, de la que, en la que involucran, al cantante Julián Álvarez, esta red, encabezada, ya lo sabíamos, por Raúl Flores, el tío, tiene un personaje, que hasta ayer, por la tarde, no teníamos en el radar, se trata, de Jesús Pérez, conocido como Chucho, Pérez, es socio de una empresa, que se llama Gallística Diamante, y esta empresa, es la que ha contratado, a Julián Álvarez, incluso hay una fotografía, con Julián Álvarez, pero, no hay más información, solo, la liga, que hay con este personaje, ¿quién es este personaje? es pareja, de una mujer, que se llama, Berenice González Valencia, es, ni más ni menos, que la hermana, de Abigail González, el Queenie, el Queenie, fue detenido, en marzo, de 2015, y es el líder, uno de los líderes, del cártel, Jalisco, hay muchas, mucha información, en torno a, a esta, red, sobre todo, en las últimas horas, pero, lo que dice ayer, Julián, es, yo, conozco al tío, yo, lo conocí como empresario, y, no, asegura, que no hay, empresas, suyas, vinculada, con esta red, lo niega, categóricamente, tuvimos la oportunidad, de hacerle, preguntas, un par de preguntas, al respecto, que ahora vamos a escuchar, sobre todo, este ofrecimiento, que hace, de presentarse, en Estados Unidos, están congeladas, sus visas, Carmen, auditorio, no puede, en estos momentos, ir a Estados Unidos, si no es, si no se lo recomiendan, por supuesto, sus abogados, si va, podría ser detenido, o podría, estar en, generarse alguna situación, que no está, que obviamente, están, analizando sus abogados, por cierto, no revela, quiénes son, sus abogados, solo dice, que ha recibido, múltiples ofrecimientos, incluso, hasta, el abogado del Chapo, le ofreció, defenderlo, pero, dice que él, ya tiene sus abogados, y no dice, quiénes son, pero, hace este ofrecimiento, de que, él puede aclarar, exactamente, cuál es la relación, de estas empresas, cuál es, cuál ha sido, la forma, en la que ha operado, él, y cuál es su relación, con el tío, por cierto, ayer, durante la conferencia, de prensa, su equipo, le pasó una nota, del diario Milenio, en la que, en la que, dice, el tío, bueno, dice, nada sabían, Rafa, ni Julián, dos puntos, el tío, a la DEA, es lo que dice, esta nota, que le pasaron ayer, a Julián, en el momento, en que estaba ofreciendo, la conferencia, y lo que tratan, de desligar, es que, efectivamente, dice, al menos, en dos ocasiones, agentes de la DEA, y de otra agencia, de investigación criminal, visitaron, el reclusorio sur, donde se encontraba, el tío, hasta hace, hasta antier, quien les comentó, de su amistad, y negocios, que mantenía, con Rafa Márquez, y Julián Álvarez, confirmaron, funcionarios, de alto nivel, que siguen, de cerca el caso, sin embargo, durante los encuentros, Flores Hernández, presuntamente, nunca, identificó, al futbolista, o al cantante, como prestanombres, o testaferros, de la red de narcotráfico, que fue señalada, el miércoles, por la oficina, del control de bienes, de extranjeros, del departamento, del tesoro, de Estados Unidos, en los señalamientos, que no fueron hechos, autoridades mexicanas, en ningún momento, únicamente, hacía referencia, a los negocios, que tenía, con ambos personajes, y la amistad, que en especial, entabló con Márquez, incluso les aclaró, que ambos desconocían, las actividades criminales, que realizaba, mientras que con el cantante, el vínculo, se mantenía, a través de sus contadores, los cuales también, desconocían, que era narcotraficante, es lo que dice, esta nota, que se da a conocer, ayer por la tarde, él dice, que cree en su equipo, que no, que mete las manos, al fuego por ellos, y vamos a escuchar, esta última parte, en la que, no revela, este, el nombre de sus abogados, y ofrece, ir a los Estados Unidos, pero, hasta que se lo digan, sus abogados, vamos a escuchar, a Julián Álvarez. Julián, ofreces ir a Estados Unidos, ¿cuándo? Lo primero que tengo, que lo que tenemos que hacer, Julián Álvarez, Marteño, van de todo el equipo de trabajo, es, es, este, aclarar esta situación, permitir, bueno, decirles que nos, den nuestras visas, y este, y que nos den chale, de trabajar los paisanos, Julián, ¿qué personas somos? ¿Qué equipo de trabajo somos? Julián, ¿qué es lo que se hace? El abogado del Chapo Guzmán, el señor Refugio, me había querido, manifestó que quería, asesorarte, en este caso. Hoy me dijo, que es una, es un abuso, lo que te están haciendo, me dijo, el abogado del Chapo Guzmán, y que él, si tú quisieras, seguramente tienes abogados, él te podría representar, ¿qué interesaría, Julián? Yo no lo conozco, sinceramente, yo soy yo, lo que dice, al respecto, ahorita ya va a estar volado, le agradezco por lo grande, por este medio, le agradezco el apoyo, las ofertas, porque no solamente de él, ha habido muchas ofertas, de muchos amigos, mire lo que se le ofrezca, compa, yo tengo un abogado muy bueno, oiga, ahí está, este está loco, yo ya me tengo volado, con un equipo de trabajo, ¿quiénes son? ¿quiénes son? ¿quiénes son? Me aprendí el nombre. ¿Por qué no nos dices el nombre, de los abogados? Te soy sincero, amigo, te soy sincero, amigo, no, no los traigo, no los traigo en la cabeza. ¿Son confiables, pero confías en ellos? Sí, confío, yo platiqué con ellos, yo soy, yo soy una persona, una persona en la que, así, platico contigo un rato, y tengo, con eso, tengo paz, a ver si voy a confiar en ti, o no voy a confiar en ti, me viento el bolado, o no me lo viento, muchas veces me equivoco, ojalá esta vez, no me equivoquen en ellos. Gracias, Julián. Ahí están las declaraciones de ayer, Julián Álvarez, Carmen, auditorio, todavía, él, hasta ayer por la tarde, decía que mantenía sus conciertos en México, tiene una presentación programada, el próximo sábado 26 de agosto, en la Feria Nacional Potosina, también tiene otra presentación, el 31 de este mismo mes, el último día de este mes, en el auditorio Telmex, donde también se va a presentar, tiene dos fechas en el auditorio Telmex, una el 31 de agosto, otra el viernes primero de septiembre, va a estar Julián Álvarez ahí, dice que no va a cancelar, esto hay que destacar, esto lo decía hasta antes de que se diera a conocer la noticia, esta mañana, de que las autoridades están congelando, sus activos financieros, según publica hoy la jornada, pero él dice no cancelo, y sobre Estados Unidos, dice que solo había pláticas para posibles conciertos, pero no había nada programado, lo que sí tenía programado son los espectáculos que les menciono, y bueno, pues vamos a esperar cómo se desarrolla, cómo ocurren estos shows, porque ciertamente se ha colocado en un momento, en el que está en el ojo del huracán Julián Álvarez, junto con Rafa Márquez, tras ser incluidos en esta lista, que no es cualquier cosa, aunque él mencionó que es una pantallita, es una red, una red identificada por Estados Unidos, y bueno, pues vamos a ver cómo sale de esta Julián Álvarez, Carmen, es la información de esta mañana. Pues estaremos en todo ello, Gustavo Sánchez, gracias por el amplio reporte que nos das de esta conferencia de prensa, de Julián Álvarez, y del contexto en que están ocurriendo las cosas sobre este tema. Gracias, Gustavo, y buenos días. Buen día, Carmen. Gracias, y buenos días. Bueno, tal como lo dice Gustavo, efectivamente en la prensa mexicana, hoy en la jornada en particular, se afirma esto de que los activos financieros en México, perdón, ustedes, los activos financieros en México del futbolista Rafa Márquez, de Rafael Márquez, el capitán de la selección mexicana, y del cantante Julián Álvarez, comenzaron a ser congelados por las autoridades financieras del país, en reciprocidad con los tratados internacionales que México tiene signados con Estados Unidos, y bueno, pues la jornada informa que consultada al respecto, la Secretaría de Hacienda y Querido Público, confirmó que México y Estados Unidos cuentan con mecanismos de cooperación, que les permiten trabajar de manera coordinada en diversos ámbitos de inteligencia financiera, es lo que publican hoy los colegas de la jornada, y bueno, ya se había dado a conocer también este tema de si se empezarían a congelar las cuentas de Julián y de Rafa Márquez, ¿qué dice Hacienda? Pues que no va a decir, ¿qué dice Hacienda en un comunicado que no va a informar oficialmente? Dice la Secretaría de Hacienda, precisó que no revela ni comenta el contenido de ninguna indagatoria que lleve a cabo en ámbitos como el de la inteligencia financiera, en apego a las leyes mexicanas, la dependencia federal se refirió así ante la solicitud de información sobre los casos del futbolista Rafael Márquez, y del cantante Julián Álvarez, señalados por el Departamento del Tesoro, por supuestos vínculos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, señaló que México y Estados Unidos cuentan con mecanismos de cooperación que les permitan trabajar de manera coordinada en diversos ámbitos de inteligencia financiera. En apego al marco legal, dice Hacienda, en apego al marco legal mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no revela ni comenta el contenido de ningún tipo de indagatoria que se lleve a cabo con este y otros ámbitos, es lo que dice la Secretaría de Hacienda en términos oficiales, pero los colegas de la jornada y otros colegas han podido indagar de forma extraoficial y se ha informado que los activos financieros en México del futbolista y capitán de la selección y del cantante Julián Álvarez comenzaron a ser congelados por las autoridades financieras de México en reciprocidad a lo que está pasando en los Estados Unidos.